La fiesta latina es algo bonito, porque los bailes, los rituales, los vestidos tradicionales, eso es algo que cada año estamos esperando porque nos reunimos todos y es como una feria eso, porque se pone bien bonito. ¿Dónde está nuestra gente de México? Creo que no vino hoy, ¿no? ¿Dónde está nuestra gente de México? ¿Dónde está la gente de USA? ¿Dónde está USA hoy? Todos somos USA, así es que ya lo sabes. La sal así está creciendo. Nunca pensé llegar a hacer esto, hasta a veces me sorprendo y digo wow. ¿Hasta dónde hemos llegado? Juntar a todos a la CIDI. Con lo que haya, lo importante es fomentar el deporte. Practicar el fútbol, ¿ves? Eso ha sido toda mi vida, desde que he estado en México. Y llegar aquí a un lugar donde no practicaban el fútbol y inyectarle a Sal así esa energía de practicar el deporte, para mí es algo muy bonito. Mi sueño era que hubiera una liga para que jugaran los jóvenes, ¿verdad? Porque prefiero ver a un joven jugando fútbol, en vez de verlo haciendo otras cosas, ¿verdad? En la cancha puede ver una armonía a veces, porque es bonito llegar con tu familiar, jugar, o llegar con tu familia y jugar con tu familia. Con tu paisano de tu país, que si eres de Guatemala, jugar con mi equipo de Guatemala, que si soy salvadoreño llego con los de mi país, es algo bonito, es una tradición. Estas loncheras son las que le llevan comida a todos los trabajadores que trabajan en la construcción. Trabajan duro. Y este es un restaurante ambulante para ellos y ellos pueden comer. Gracias a Dios. La liga es independiente, no tenemos quien nos ayude, ¿va? Un equipo no tiene para pagarte la inscripción. O incluso me ha pasado a mí mirar como no completa ni para el arbitraje del coche. Entonces es cuando yo entro, hago mi acción en ayudarlo, ¿va? Porque yo sé que son jóvenes, son estudiantes. Muchos no trabajan. Esos son momentos difíciles, pero lo apoyamos. ¿Alex? ¿Será que sí pueden jugar hoy a las 6? Sí, a las 6 más temprano. ¿Me pide si juega más temprano o más temprano? Ok, a las 6 jugarías. ¿Jugarías contra el equipo del Galaxy? Ok. Perfecto, está bien. Ok, hasta luego. Ok, hasta luego. Pues yo quisiera que ellos supieran que siempre me iban a tener un amigo, ¿verdad? Que gracias a Dios me dio la oportunidad, ¿verdad? De acercarme a ellos. Por así, a veces de portar mi granito de arena poniéndoles un consejo. Que fueran alegres, que disfrutaran el fútbol. Gracias. Bueno, vamos con las chelas. Gracias.